Hola alfareros, bienvenidos al noveno Noticiada de la temporada. Analizaremos la actualidad deportiva del primer equipo. Y en el tradicional cara a cara charlamos con Borja Galán y Dani Toribio. Además de toda la actualidad, reportajes y entrevistas del Fútbol Base, la Academia Internacional y de nuestra sección femenina. Aquí comienza Noticiada. Bienvenidos. Noticiada de la temporada. De Cristóbal Parra lo vencieron por dos goles a cero a los de Antonio Iriondo, con tantos de Marco Sangali y Juan Muñoz. En zona mixta comparecía al término del encuentro el extremo de Nostiarra, Marco Sangali. Bueno, sabíamos que ellos eran un equipo que jugaba mucho del balón. Hemos tratado de apretar arriba, robar lo más arriba posible. Y a partir de ahí yo creo que hemos hecho unas buenas transiciones y hemos tenido ocasiones y hemos sabido aprovecharlas. Sí, sí, ha sido un partido muy completo. En casa sabemos que estamos haciendo las cosas muy bien, estamos siendo un equipo muy fuerte y bueno, como dices, hemos sido yo creo que muy superiores a ellos. Hemos tenido ocasiones para tener una renta mayor, pero bueno, yo creo que satisfechos y ahora continuar. Sí, es normal, ¿no? Yo creo que en esta valla más allá del fútbol hay cosas mucho más importantes, pero bueno, somos personas, jugamos a fútbol y cuando suceden cosas como estas, pues mira, tengo la suerte de poder dedicarlo a mi hermano. La verdad que muy contento y espero poder darle un abrazo pronto. Sí, bueno, yo creo que es una manera de manejar a todos los que trabajamos aquí, ¿no? Yo creo que este es un club humilde del sur de Madrid, que se están haciendo las cosas muy bien y bueno, yo creo que este inicio de temporada se está reflejando y vamos a intentar seguir así. Victoria importantísima también la cosechada en Lugo con gol de Borja Galán al inicio de la segunda mitad, que sirve a los de Parralo para situarse con 27 puntos en la segunda posición de la tabla. Y hablando de Borja Galán, se sentó con nuestro capitán, con Dani Toribio, en nuestro tradicional cara a cara. Esto fue lo que liaron. Hola, alfareros. Bueno, hoy os voy a presentar a nuestro compañero Borja Galán. Y bueno, yo os voy a presentar a nuestro majestuoso capitán, Dani Toribio. Bueno, voy a empezar yo con las preguntas. Está la afición preocupadísima, Toro. ¿Cuándo vuelves? Bueno, ya me queda poco. Estoy ya recuperando una lesión. He tenido ahí más problemas de lo normal, pero bueno, ya he entrado en campo y bueno, yo creo que ya poco entraré dentro. Borja, ¿cómo son tus primeros pinitos aquí en Alcorcón? Bueno, la verdad que muy contento con estos primeros meses. El equipo va con un tiro y bueno, deseando que sigan así las cosas y tirar para arriba, está claro. Bueno, voy a ir con una pregunta un poco más personal, Toro. ¿Es cierto que eres el mejor vestido del vestuario? ¿Qué mejor viste? Sí, claro, con diferencia. No, la verdad que bueno, hay mucha gente que tiene mucha expectación, muchos compañeros cada fin de semana para verme vestir, pero es lo primero que pille en el armario. Pero bueno, hay mucha gente que busca esos pequeños pinceritos para poder adaptarse a la moda y bueno, estoy contento por ello. Borja, me gustaría saber cómo has llevado eso de estar lejos de tu familia en el fútbol. Bueno, la verdad que sí que es verdad que cuando estuve en Coruña, los primeros meses nos hacen un poco duros por estar fuera de casa y tal. Pero bueno, la verdad que allí hice muy buenos amigos, conocí a ella y a mi novia, así que bueno, poco a poco me fui sintiendo cada vez más en casa, como en casa. Y bueno, muy contento de estar otra vez de vuelta a Madrid. Hay una incertidumbre de vestuario que nos gustaría saber. ¿Por qué te cortas el pelo todas las semanas y cada semana pones una red diferente? ¿Es algo, una manía o algo? Bueno, me alegra que me lo preguntes porque tú también eres muy de innovar. Y bueno, hay que ir cambiando para que no se relaje la gente, siempre hay que sorprender. Muchas gracias a todos, muchas gracias por vuestros ánimos todos los fines de semana aquí en Santo Domingo y bueno, a seguir así. Pues un poco más de lo mismo, ¿no? Agradecer yo un poco más personal a toda la gente que me está apoyando en el proceso de recuperación, que bueno, que todos los días siento el calor de alguien. Y bueno, es de agradecer y nada. Y como siempre os digo, muchas gracias porque mucha gente dice que somos pocos, pero bueno, yo creo que somos muchos y además de calidad. Gracias. Hola gente, yo ya tengo mi aplicación oficial del Alcorcón. Si quieres disfrutar de toda la actualidad alfarera, no tienes más que descargártela, tanto para iOS como para Android. Espero que lo paséis muy bien con nosotros. Un saludo a todos. La pasada semana, Juan Muñoz se desplazó a la redacción del diario Marca para ser entrevistado por Álex Jiménez sobre su gran momento en nuestra entidad, conversar sobre su pasado y presente futbolístico y conocer de primera mano cómo está viviendo este gran momento con ocho goles en su haber. Además, Televisión Española visitó Santo Domingo para entrevistar a nuestro portero Dani Jiménez, Zamora de la competición. En su primera temporada al frente de la Secretaría Técnica de nuestra entidad, David Navarro está realizando un excelente trabajo. Hablamos con el exfutbolista alfarero sobre las renovaciones de Cristóbal Parraló, de Albert Orca y de David Fernández. Al final sabes lo difícil que es tener una base buena que funcione. Después de ser iniciado en vuelo de liga y ver el míster día tras día trabajar, yo tuve la iniciativa de comentarle al club que era un buen momento para fijar la base de cada año que viene. Y la primera pieza era el míster. Mira, son jugadores del vestuario, tienen mucho peso, son jugadores que a pesar de su edad están dando un gran rendimiento. Hay que ver las estas chicas, los partidos, son titulares los dos, tanto en el año pasado como este. Y hay que, creo que se lo merecen, ser conocimiento por parte del club, por todo lo que están dando y por el rendimiento, sobre todo el rendimiento, porque aquí se renova por el rendimiento. Como te digo, la base que hay que mantenerla, ya se mantuvo de la año pasado esta y la gente que lo está ganando, que está dando buen rendimiento, hay que renovarla y pensar ya en el año que viene. Mi granito de arena le ha aportado, por supuesto. Así que, verdad que hemos visto, tuve la suerte de estar seis meses de scouting, poder ver jugadores para un futuro. He puesto que fuese director deportivo, pero mira, ha sido más rápido de lo yo que pensaba y contento. Contento, la responsabilidad es muy grande, piensa que hace seis meses está jugando a fútbol de jugador, ahora en un puesto muy complicado. Pero bueno, como te digo, contento. Nuestra ADA Academy no para de crecer. Y es que nuestro director general, Enrique Pérez, así como José Le González, director de la Academia Internacional, se encuentran cerrando un importantísimo acuerdo de colaboración con la Regional Sports de Abu Dhabi y Dubai. Hablamos con José Le González, quien antes de partir de viaje, nos habla de este importante acuerdo, así como del próximo curso de entrenadores. Hemos cerrado un convenio, una colaboración con una importante academia en Abu Dhabi, que tiene sede en Abu Dhabi y en Dubai. Y vamos para allá, para formalizar este convenio. La Academia Internacional no tiene techo porque seguimos creciendo, seguimos afianzándonos en países donde ya hemos trabajado, pero seguimos descubriendo nuevos países que no contábamos. Se ponen en contacto con nosotros, ahora a raíz del curso de entrenadores se han puesto en contacto con nosotros muchísimos técnicos de otros países, academias de otros países y sí, tenemos cerrado otra vez, volvemos a India, que es un país donde tenemos un partner muy importante allí y tenemos también Perú, que es uno de los países nuevos que vamos a descubrir en enero y con los que vamos a trabajar y a partir de ahí retomamos algunos de los que hemos tenido este año. Era muy importante que Severino estuviese a gusto, que se sintiese cómodo, pero queríamos ver, era muy bueno para saber dónde íbamos a fallar y qué tenemos que mejorar. Hemos recibido la felicitación por parte de la Federación Guineana de que Severino les ha transmitido que es espectacular el curso y que se ha ido muy contento, sobre todo que le ha servido, que era lo que nosotros queríamos. Hay cosas que ya conocía, hay otras cosas que no y al final lo que pretendemos con esto es contar nuestra experiencia y que se la lleven a sus países de origen. En este sentido, Severino trasladará a otros técnicos de la Federación el buen hacer del curso y vendrán otros muchos. Así es, hemos recibido en esta misma semana un grupo de Colombia, dos grupos de Estados Unidos y hemos cerrado para las siguientes semanas, viene un grupo de Dinamarca, Noruega... Bueno, tenemos ahora mismo esa parte de, como grupos, recibirles por la mañana es para que hagan parte con nosotros y por las tardes incorporarles con los grupos de trabajo. El curso de entrenadores, el abierto que hemos creado son las dos semanas de febrero, del 4 al 11 y de la semana siguiente, del 19. Pueden inscribirnos a jgonzalez.com o al club directamente, ponense en contacto con nosotros para inscribirse individualmente. El pasado fin de semana recibimos la visita de una delegación de la Federación Irlandesa dentro del Programa Europeo de Formación Erasmus+. Los técnicos irlandeses pudieron conocer de primera mano cómo trabaja el fútbol base de la agrupación deportiva El Corcón de mano de sus coordinadores y pudieron seguir en directo algunos de los partidos del fútbol base en la mañana del sábado en el Aranxo de Santo Domingo. Hablamos con el coordinador Víctor del Arce, quien explicó más concretamente en qué se basa este tipo de visitas. Hemos recibido a la Federación Irlandesa de Fútbol, hemos recibido cinco técnicos de la Federación y han venido a conocer un poco cómo es la metodología de trabajo del club en general, conocer un poco también los equipos de la base, cuál es la metodología que estamos llevando a cabo desde los más pequeñitos hasta llegar a los juveniles y hemos estado explicándoles en qué consiste nuestro trabajo, en qué consiste el trabajo de los técnicos, cómo están divididas las parcelas, cómo tenemos divididos también a los equipos de la base, cuáles son nuestros fundamentos técnico-tácticos, físicos, etc., para que ellos puedan intentar replicarlos allí en Irlanda. Ellos lo que más han destacado y nos han preguntado bastante, tanto a Marcos como a mí, ha sido la buena organización del club, lo bien que tenemos estructuradas todos los equipos de la base, la filosofía de trabajo, que todos ellos sigan una filosofía base, que no es fácil de encontrar en su país y aquí en España prácticamente, que todos tengamos una base y a partir de esa base empecemos a construir a los jugadores, a los técnicos, para que el día de mañana puedan ir progresando de equipo en equipo y puedan llegar algún día, por qué no, al primer equipo. Es lo que más les ha llamado la atención, la organización que tenemos en el club. Importante empate del Alcorcón B en su visita al Soto de Móstoles. Los locales se adelantaron en el marcador en el minuto 28 gracias a un tanto de penalti de Jonathan Álvarez. Ya en la segunda parte, en el minuto 65, Fran Monroy consiguió la igualada. El filial suma tres partidos consecutivos sin conocer la derrota. Está situado en la decimosegunda posición de la clasificación con 15 puntos y el próximo domingo a las 11.30 de la mañana recibirán el anexo de Santo Domingo al Atlético de Pinto. En esta temporada de estreno de nuestros equipos femeninos, tanto Señor como Juvenil van imparables. Vamos a conocer mejor a nuestras chicas. Hoy comenzamos con la portela del equipo Señor Cristina, a la que retamos a este pequeño test. Bum, bum, tan, tan, la cenicienta, la hazaña, la final del mundial que ganó España, Zidane, el campo, cualquier montaña, una botella de agua, un bocata de jamón y el móvil, el perro, ascender con mi equipo a preferente. Ganó el Señor Femenino y también lo hizo el Juvenil de Izar frente al Club Deportivo Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos. 6 a 0 marcaron las alfareras, dos de ellos obra de Leire con la que charlamos al final del encuentro. Para mí bien porque he marcado dos goles, pero lo hemos visto muy bien desde la primera parte, porque hemos estado todo el rato con la posesión del balón y pues ha estado bastante bien el partido. Hemos trabajado lo que hemos entrenado, entonces eso nos ha dado la victoria. Sí, ya no me lo creo. El primero ha sido con toda la cara, la verdad, porque he calculado un poquito mal y el segundo pues que he tirado al palo y he tenido suerte. Pues he dicho, he marcado de verdad, es que no me lo creía, la verdad. Pues con mi familia y con el vestuario ahora. Seguimos conociendo a nuestros entrenadores del fútbol base. Hoy es el turno de Pedro García del Benjamín C. Yo llevo aquí cinco años en Alcorcon viviendo, me casé aquí con una alcorcoleña y desde entonces he estado entrenando al Atlético Cañada, que he estado cuatro años con el cadete y ya te digo, hablé con Marcos y surgió la oportunidad de empezar aquí y no me lo pensé con los más pequeños. Anteriormente en Madrid empecé con el fútbol sala, con un equipo de barrio también, llegamos a estar federados y luego ya lo dejé, he sido entrenador personal muchos años, ocho o diez años, también lo he dejado y ahora pues estoy intentando ir por el camino de la educación. Bueno, la verdad es que ha sido un cambio, he visto que hay diferencias, la verdad es que sobre todo también en la convivencia, en lo que es el día a día, en la relación con los compañeros, con la coordinación, la verdad es que lo veo todo mucho más organizado. Sí, es muy diferente y el trato con los chicos no tiene nada que ver, ahora mismo pues es verdad que no te puedes dirigir igual a un cadete que ya tiene catorce, quince años, que a un chico que tiene ocho años y que sobre todo hay que intentar que no pierdan la ilusión de jugar porque eso ya lo traen ellos innato, o sea, los chicos ahora el Benjamín lo que quieren son esponjas, lo que quieren es sobre todo que pues eso, la ilusión, siempre están contentos, todo les viene bien y eso pues es muy importante para ti, es tratar de no hacerlo mal para que no pierdan esa ilusión. Bueno, a corto plazo con los chicos, la verdad es que el interés es que sobre todo progresen, lo que me interesa es que el chico, individualmente cada jugador, pues que alcance los mayores objetivos posibles a nivel formativo, es decir, pues si el niño está en un siete de valoración pues que llegue al nueve, si está en un tres pues que llegue al cinco o al seis, eso para mí es lo más importante, realmente el que un chico tenga muchas cualidades pero luego como persona no tenga ciertos valores pues para el equipo tampoco es positivo, porque realmente crear mal ambiente o yo soy el mejor y los demás son muy malos, pues hay que gestionar todo ese tipo de actitudes, que también mi carácter pedagógico pues sí que me beneficia a la hora de tratar ciertos asuntos con ellos. La coordinación nos está incidiendo mucho en eso y es verdad que ellos se conocen el nombre de todos los jugadores, quién ha metido gol, contra quién juegan, a qué hora juegan, cómo van, además el que vayan arriba este año pues les tiene mucho más motivado porque están deseando que llegue el día del partido para ver a su equipo y sí que influye porque yo creo que ellos se ven reflejados en lo que pueden llegar a ser. Y aquí concluye una nueva edición de Noticiada, la cual esperamos y deseamos que hayáis disfrutado. Ya sabéis que podéis hacernos llegar todas vuestras dudas, preguntas, consultas al correo prensa.adalcorcon.com Si eres una empresa y quieres anunciarte aquí en Noticiada, escribe a marketing.adalcorcon.com Hasta aquí el programa de hoy, alfareros esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo y recordad que podéis seguir informados a través de todos nuestros canales sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Youtube y en nuestra web www.adalcorcon.com Nos vemos en 15 días. ¡Gracias!